Nosotros lo que le habíamos pedido al gobernador el otro día era gente idónea en el tema para que nos diga lo que estábamos haciendo bien y lo que estábamos haciendo mal. Esta era una de las cosas que estábamos haciendo mal, porque teníamos que buscar la altura del terraplén, lo pusimos muy abajo. Ahora estamos recuperando el material, tenemos ayuda de los chicos de ese movimiento que me están ayudando, gente del barrio. Y se trabaja todo el día. Ahora está la municipalidad también prestando a partir de hoy, ya están trabajando, pero a partir de hoy pusieron toda la maquinaria, personal, todo más allá de que armaron los módulos y todo eso. Pero ahora están, como que van a trabajar en conjunto con provincias, uno hacían una cosa y otro hacíamos otra.